El verano prosigue su curso y nosotros estamos muy contentos de que eso suceda. Bueno, este domingo no hay ciclo de música en la plaza, pero sí están los carnavales que organiza la Asociación Vecinal del Barrio San Vicente, con los cuales ya nos hemos reunido, ya nos hemos puesto de acuerdo, estamos trabajando en forma conjunta. Quiero que quede claro que no lo organiza la Dirección de Cultura, sino que lo organiza la Asociación Vecinal del Barrio San Vicente, con el apoyo de la Municipalidad de Ivicuña, Maquena, y obviamente de la Dirección de Cultura, y que es un programa que está incluido dentro de Viva el Verano en la Ciudad. Otra actividad, pasamos directamente al 3 de marzo, domingo 3 de marzo, donde sí se hace el cierre del ciclo música en la plaza, no del programa, del ciclo música en la plaza, vamos a invitar, aprovecho a hacerlo público, pero también vamos a ver si hacemos algunas invitaciones personales, pero por la duda que nos llevemos con el tiempo estamos invitando a todos los artistas, a todos los artesanos, a todas las personas que de una u otra manera participaron del ciclo música en la plaza, que vengan, que nos acompañen el día del cierre, que es el domingo 3 de marzo, a las 21.30 horas en punto, porque les vamos a hacer entrega de un reconocimiento, que es el diploma que entregamos todos los años. Posteriormente a esa entrega, vamos a tener la actuación del dúo Marcelo y Luis, y el grupo de Cuarteto La Gorda, como cierre del ciclo música en la plaza. Domingo 3, lunes 4, la fiesta de los pueblos del Club Atlético San Martín, esto está organizado por el Club Atlético San Martín, y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Vicuña Maquena, a través de la Dirección de Cultura. Y el viernes 8 es el Día de la Mujer, estamos armando actividades durante toda la semana, que es una semana corta, porque 4 y 5 es feriado, nos queda 6, 7 y 8. Entonces, esa semana se la vamos a dedicar a hacer actividades para el Día de la Mujer, porque el viernes 8 de marzo es el Día de la Mujer. Nosotros ya nos hemos reunido con el Director de Deportes, Mauricio Albarracín, y el viernes 8 estoy en condiciones de largar, digamos, como la punta de lo que vamos a hacer, que vamos a hacer una actividad recreativa en la plaza a partir de las 21 horas, vamos a ver si hacemos una zumbada masiva, pero ya lo tenemos a la fecha, o sea, es el viernes 8, atención mujeres, el viernes 8 estamos pensando en una actividad para festejar entre todos el Día de la Mujer. Va a haber otras actividades también que tienen que ver con la reflexión del Día de la Mujer y demás, que se va a hacer durante la semana. Entonces, domingo 3, cierre el ciclo, lunes 4, fiesta de los pueblos, 6, 7, la Semana de la Mujer, el 8, que es el Día de la Mujer, actividad en la plaza, a lo mejor va a haber algún evento cultural también, y el domingo 10 va a haber un encuentro de multimarcas y tuning en el estacionamiento de la municipalidad y al frente de la primera cuadra de la avenida que va desde los semáforos hasta la esquina de la municipalidad y esto, bueno, también lo está organizando la gente del Maquenacar Club.